Que el Señor esté con vosotros. Lectura de la versátil de los géneros, según San Lucas. En aquel tiempo, solían aplicarse a Jesús o a los mexicanos que estaban en el escuchar. Y los fariseos y los estudiaban con un cronotiqueto. Ese era contra los pecadores y contra ellos. Jesús le dijo esta palabra. ¿Quién de vosotros y quiénes vivos dejan en cualquier tribunal? No dejan a las 99 en el desierto y va a la habitación hasta que la encuentre. Cuando la encuentras, la cargas en los favoritos, contentos. Y al llegar a casa, se unan los amigos de los vecinos y vestir. El gran amigo, que es cuando a la oveja, es el nadie perdido. Consigo, y así también habrá más alegría en el cielo. Son los pecadores que se contentan. De por los 99 puntos, que no necesiten convertirse. O que mujer le tiene 10 monedas. Y si se le pierde una, presenta una lámpara llevarle a la casa. Algo nunca convidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, reunió a las familias de las vecinas. Y el triste. Al gran público. Reencontrado la monedad, que se me había perdido. Consigo, que la misma alegría, mientras antes, Dios, por un solo pecador, que se convierta. Y también les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor le dio a su padre. Padre, dame la parte que me toma de la fortuna. El padre, el hijo que nos tiene. Y muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país de santo. Y aquí, me marchó a su fortuna, viviendo continuamente. Cuando lo había gastado todo, vino por el día. Es un hambre terrible. Y empezó a pasar necesidades. Fue entonces que se encontró un ciudadano en el país. Que lo mandó a su campo, a abandonar cerdos. Deseaba a su fiarse, de la tierra de la roda, y que comían los verdes. Pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo. ¿Cuántos fortaleos que mi padre tiene la abundancia de pan? Este es el que yo aquí me acuerdo de hambre. Me levantaré. Encontré el camino a donde está mi padre y me diré. Padre, este caso se mantiene contra ti. Ya no merezco llamar a mi hijo tuyo. Prátame con el fortaleo. Se le preguntó. Y vino a donde estaba el padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le comodieron la sentencia. Y echando a correr, se le hizo al cuello, se lo cumplió de beso. Su padre le dijo. Su hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me dejo llamar a mi hijo tuyo. Pero el padre le dijo a un friado. Sacaba su salida a la corto y yo me dijo. Ponerme un anillo de pan y sandalete a los pies. Traerle a los herneros silbados y sacrificarlo. O vamos a que calabremos un banquete. Porque este hijo mío estaba fuerte y ganadimido. Estaba perdido y nos lo encontraba. Y empezaba a celebrar la banquete. Su hijo, como mayor, estaba en el campo. Cuando volvés, se acercaba a la casa. Y llamándolo a los cuidados. Me preguntó que era aquello. Este era el concepto. Ha vuelto tu hermano y tu padre a sacrificar el tineros de vaca. Por favor, le jodan con su amor. Es decir, que no había que entrar. Pero su padre salió e intentaba ver su adentro. Entonces, le respondió a su padre. Mira, en tantos años nos ofreció. Si te desobedecerlo con orden tuya. A mí nunca me he dado un camino para tener un padre que con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo. Que se ha comido todos tus bienes como a las mujeres. De patatas de la herencia de vaca. El padre dijo. Hijo, tú estás siempre contigo y todo lo que has tuyo. Pero era preciso entrar un banquete y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba fuerte y arrepentido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. El Padre. ¿Cuántas buditas? Hasta un poco de nuestro compa, ¿verdad? que cuando hay así hasta que vean tantas cosas sobre lo que se puede hablar la gente de estas cosas entiende y dice ¿de qué habla la primera lectura? de tal cosa, cual de eso es la homilia ¿de qué habla la primera lectura? de las imágenes que le hemos recibido y nos presenta tres imágenes muy curiosas la primera es la de ese Dios sábico en el que una gente cremos, que se dedica a mandar tres imágenes de castigos según le parezca o según le da el día que nos tiene pendientes siempre de a ver por dónde me va a salir hoy y que cual que intentamos comprar a base de sacrificios, ¿verdad? y a base de ofrendas, a base de promesas y a base de luchas bien por ahí va a ser un plan lo bueno, no hay más aquel Dios de los judíos que es una imagen muy buena porque el Dios de los judíos y el Dios va a cumplir un trato con el hombre y ahí está si tú cumples bendito sea y si tú no cumples ahí es lo que te no cumplió el contrato cual lo hacía será el Dios ya os digo del pueblo de Israel y luego está la tercera imagen que aparece que es la imagen de Dios y del hombre que Cristo nos quiera ofrecer a cada uno de nosotros es tratar nos ofrece a un Dios que es bien sádico bien de la justicia que es un Dios de misericordia y además nos lo presenta con una imagen que todos nosotros asociamos al amor y a la misericordia ¿verdad? con la imagen del Padre Dios es Padre que nos ama como amor de Madre y luego nos presenta inmediatamente la figura de Moisés que tendría que ser la figura de cada uno de nosotros como creyentes Moisés es el hombre que se acerca a Dios que conoce a Dios que escucha a Dios que es capaz de hablar de Dios a sus hermanas que es capaz de recriminar a sus hermanas cuando salen de Dios y que además interceden a Dios por ellos en esa oración que casi ninguno hace un manto reestrán y que probablemente será más bonita porque era más gratuita la oración que es Dios es decir para aquellos que están lejos de nosotros y ante este Dios y ante este imagen del hombre es donde nos quiere ser igual el llamado que Dios de hoy también con dos grupos de textos ¿verdad? la primera parte que es un texto que a mí me encanta porque como habréis escuchado de hacerlo alguna vez es el que nos recuerda que Dios no sabe matemáticas que para nosotros 100 menos 1 son 99 y que para Dios 100 menos 1 es todo pérdida pero mirá es algo que se entiende perfectamente es esa madre que tiene 108 hijos y se le muere uno y en el estierro del hijo se entierra ella también y por mucho que estén de por convencerle por mucho que la diga y por mucho no ¿por qué? pues por pura una madre tiene por los ojos de sus hijos y cuando le falta a uno le falta le falta a mí con lo cual todo es verdad pues eso es justamente como Dios nos quiere por eso la convivión es como sigo Dios nos queda todo junto a él Dios nos queda todo sintiéndolo a él y sintiéndonos entre nosotros y ahí viene la parábola que alguna vez alguien conquistó como dijo que podría haber conquistado también por la del hermano estúpido pero que al final en la parábola del padre de la misericordia está muy bonita porque es el padre que está en su herida está buscando a aquel hijo que se pierde y en cuanto lo aparente él salva su encuentro esta misma es el hijo menor que me hace mucho de nuestro tiempo y en el fondo de nuestra época se situó ante el hijo darme la parte general que me toca es decir darme la seguridad de mi vida que yo sea organizármica y que yo sea administrármica no necesito Dios no necesito padres no necesito dirigentes yo lo sé todo yo estoy en la verdad y yo sé cómo tengo que gobernar la mayoría de nosotros cuando vivimos con esos criterios nos pasa como alismo del hombre hasta que nos damos cuenta de que de que la vida tiene que tener algo más y justamente ahí es cuando el chaval vuelve al padre curiosamente no comienza a ir arrepentido sino porque va buscando esa seguridad y el padre rápidamente sale a él y le da lo que tiene la dignidad de hijo la que nunca perdió pero la que él le dio la imparta hago esto al hijo mayor y mirad el hijo mayor puede ser mucho más partidado a cualquiera de nosotros a cualquiera de los que estamos aquí somos los creyentes los que conocemos a Dios los que creemos en Dios los que estamos todos los días con él y que sin embargo somos capaces de gozar a disfrutar de creer que realmente el Señor es muy vieja en el día cuesta mucho trabajo y curiosamente eso se nota porque tenemos la misma actitud que el hijo mayor rechazamos a que no piensa como nosotros a que no creemos como nosotros a que no vivimos como nosotros a que no sienten como nosotros es que no lo consideramos ni siquiera parte de nuestra familia parte de compartir los derechos que tenemos mira ese hijo tuyo le dice el hijo mayor al padre la verdad no quiere saber nada de él no quiere es sentirlo como el padre y es muy curioso y es de manera que el padre al hijo menor no le dice nada la abraza se lo lleva y ya está y le reprochan y le reprimen y le dicen y le dicen y simplemente lo acogen al hijo mayor sí al hijo mayor sí que empieza a hablar con él y justamente lo corrije y demuestra lo que quiere que nos vamos como hermanos y cuando tal nos sintemos nos sintamos y como tal nos contaremos pues vamos a pedir al Señor que nunca se nos cuide eso ¿verdad? que todos somos peregrinos hacia un Dios que nos ama que el camino para encontrar y para llegar a traerle el amor y que ese amor se te iba a ir a tocar como en el singular que se nos cuide 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 que se nos cuide